Ya ha pasado mucho tiempo y tú quieres volver Con tus mentiras y cuentico, no me vas a convencer Yo sé que tú eres arrepentida, busca quien cure tus heridas A mí no me vengas con mentiras, eso ya no es culpa mía ¿Qué puedo hacer si ya todo pasó en la relación? No fui yo quien falló, no nuestro es pasado y ese tiempo murió No nos convenía, por eso no funcionó, llegó el odio, no hay amor Se acabó la maldición, tú eres del pasado, ya mi peor error ¿Qué puedo hacer si ya todo pasó? Tú eres un pasado muerto y una triste ilusión Ahora me vienes a buscar, será que él te trató mal y no te supo valorar O no te supo escuchar o no te supo complacer, será que no estás a tu nivel Lo siento por ti pero ya nada puedo hacer, sé que estás arrepentida Busca quien cure tus heridas, a mí no me vengas con mentiras Y eso no es culpa mía Te la diste creída y a la vez muy mala Pero se te olvidó que lo que sea se sepa caca No fue culpa mía, terminaste de trozada Asume yo tu error, así que no me digas nada Te la diste creída y a la vez muy mala Pero se te olvidó que lo que sea se sepa caca No fue culpa mía, terminaste de trozada Asume yo tu error, así que no me digas nada ¿Qué puedo hacer si ya todo pasó en la relación? No fui yo quien falló, no nuestro de pasado Y hace tiempo murió, no nos convenía Por eso no funcionó, llegó el odio No hay amor, se te abrió la maldición Tú eres del pasado, ya mi peor error ¿Qué puedo hacer si ya todo pasó? Tú eres un pasado muerto y una triste ilusión Un pasado muerto y una triste ilusión Yo sé que te equivocaste y que además que te falló Que no fue tu culpa sino del que te ilusionó Un camino es un error, tu corazón se equivocó ¿Qué puedo hacer si ya todo murió? Fue muy bonito nuestra relación Ya ni quiero recordar todo lo que pasó Pero por cosas de la vida nada se dio Porque seguramente eso era lo mejor En cuestión de segundos todo se terminó Un pasado muerto y a mi peor error Sentimiento muerto, ya no tengo corazón ¿Qué fue lo que pasó? No hay que ir a lo mejor Ahora viene llorando, pidiéndome perdón ¿Qué puedo hacer si ya todo murió? ¿Qué puedo hacer si ya todo pasó? En la relación no fui yo quien falló No nuestro de pasado y hace tiempo murió No nos convenía, por eso no funcionó Llegó el odio, no hay amor Se acabó la maldición Tú eres del pasado, ya mi peor error ¿Qué puedo hacer si ya todo pasó? Tú eres un pasado muerto y una triste ilusión Ari Durán Yo de Jan Leo Beat Leo Beat Labio Record Labio Record Labio Record Labio Record Labio Record Labio Record